Entrevistas EVTV Bien, continuamos con Diego Barria. La transición, ¿cómo va a ser? Yo no traje mi bola de cristal hoy para Coreana, por cierto. Pero yo creo que ya hemos visto varias cosas. Tú has visto muchas cosas fuera de Venezuela y yo también. Lo nuestro es tan especial y tan inédito que en el fondo yo no puedo decir, bueno, yo lo que vi en Ruanda lo voy a aplicar aquí o lo que vi en Somalia. No, esto en Venezuela es un caso... Ni Argentina, ¿te acuerdas cuando cayó Argentina? Ni Chile, no, tampoco. Eso indica esa expresión que dice que tenemos que pensar fuera de la caja. Yo creo que la transición nuestra va a ser muy poco convencional. Y qué quiero decir con eso, que puede ser muy fuerte. Porque yo creo que entrará un periodo de transición que para mí pasa por lo menos por dos o tres años. ¿Sabes lo que significa desmontar dos millones de personas que sobran en la administración pública, que no son empleados, sino que son solamente militantes, activistas? Desmontar el aparato cubano en Venezuela, eso no es cojan los cubanos camino para allá. Eso implicará negociaciones con los propios cubanos de cómo se van, etcétera. No los puede tirar al mar. Aparataje cubano que nunca fue montado con Allende en Chile, con Ortega en su primer gobierno tampoco. Exacto. Grenada tampoco se llegó a montar un aparato cubano. Aparato cubano que sí está en Venezuela. Bueno, esa es la tragedia. Yo una vez te dije que nosotros tuvimos durante la guerra de la independencia 22.000 españoles en Venezuela. Esto es más serio. Tenemos 60.000 cubanos en la independencia. Con una población diferente. La independencia nuestra ahora es mucho más compleja. Yo encuentro que no va a ser convencional, va a ser dura. Yo le diría a nuestros compatriotas que esto no es quítate tú para ponerme yo, que es para mí la principal crítica que yo le hago a los políticos venezolanos. Eso no se trata de que tú te vas y yo vengo. No, no es una especie de palo encebado que cuando te vaya subiendo yo lo halo para que caiga. Aquí hay que reconstruir el país, hay que refundar la república. Yo viví en la Cuarta República, fui parte del gobierno, tú viviste eso. Pero yo no quiero lo mismo porque yo conozco justamente los defectos y falencias de esa época. Yo quiero para mí, mi familia, los venezolanos, otra cosa distinta. Y eso solamente será posible refundando la república. Entonces, ¿sabes dónde está para mí el principal obstáculo? De los que simplemente piensan que es llegar de alguna manera, que están enamorados del poder y los que estamos enamorados de la libertad. Son dos cosas muy distintas y lamentablemente están entrando en conflicto hoy en día. Y los que están afuera, los que están adentro, esa especie de discusión que hay ahora, los de afuera, los de adentro. Yo creo que la diáspora venezolana es la reserva internacional más importante del país. No está en el Banco Central, no están los lingotes de oro, está en el talento de tantos venezolanos en el mundo entero, que hoy en día son distintos a cuando salieron. Y pero curiosamente, en vez de la vigencia local verlos como unos aliados, como la ayuda fundamental, los ven como unos competidores. Yo entiendo, porque yo sé que, por ejemplo, Barbosa, cuando se comienza a comparar con un grupo de venezolanos que están afuera, se da cuenta que no puede competir. Y por eso dice, ah, nosotros vamos a luchar con Maduro para que vengan de afuera, dice, acogerse a esto, como si el país fuera de ellos, y hacerle mal. También lo dijo otro, Ramos, creo que dijo, la transición, esto no hace con los de afuera. ¿Qué te está diciendo? Leopoldo Castillo, fulano o tal. El hecho de estar afuera es justamente lo que nos permite no ser rehenes ni estar secuestrados. Venezuela, el régimen ha secuestrado a la dirigencia política, y yo entiendo perfectamente que cualquier cosa que se dice lo pueden meter presos. Eso va a requerir, para mí, una especie de consejo de gobierno en el exterior que esté listo para entrar en la transición, para el día después que tú estás diciendo. Fíjate, yo voy a recordar algo cuando tú estabas en el diario de Caracas, me acuerdo perfectamente de esa época, ¿cuál cantidad de argentinos periodistas estaban? Tomás el ojo y para usted de contar. Y de ahí unos llegaron a ser ministros. Claro, terráneos ministros de la Secretaría de la Argentina. Exacto, entonces, si nos vamos por el lado de los chilenos, también te puedo dar otros ejemplos. De manera que lo lógico es que después haya la unión de un país. Yo creo que hay una lucha ahorita, justamente, entre los que tienen una gimnasia partidista. Yo creo, Leopoldo, que nosotros vivimos más la partidocracia que la democracia. ¿Cuántos de esos partidos en verdad todavía existen? Yo creo que no existe ninguno, esencialmente. Yo veo, por ejemplo, algunos que los veo como más ilusionados, por ejemplo, la gente de Voluntad Popular los veo, y en eso nos ha ido mucho el caso de Leopoldo López, que sigue preso. Pero yo creo que hay esa lucha que yo veo de los pequeños intereses versus la gran visión del país. Y eso es lo que nos está perjudicando. Yo creo que ese es el principal. Tío, ¿tú te has comprometido con alguien, políticamente hablando? Yo sigo siendo, Leopoldo, absolutamente. Tú me conoces. Sí. Yo nunca he dejado de ser independiente y eso me hace sumamente incómodo para los políticos. Me veían siempre como una guafiesta. Yo iba a tus entrevistas y yo decía que hay que refundar la República, el Ministerio del Poder Popular, y me decían, oye, este tipo es un radical. Y dicen, no, usted está negando la realidad del país. Ha tomado mucho tiempo. Yo debería adquirir un libro que se llama Yo te lo dije. Mira, Diego, cuéntame una cosa. ¿Tú ves algún desenlace relativamente cercano? ¿O estamos pensando en un tiempo, no lejano, pero intermedio? ¿Puede ser algo en secreto aquí entre nosotros? Sí, sí, esto no se lo va a hacer. Solamente nosotros. A Soto Boche. A Soto Boche. Yo te diría que si nosotros no logramos desalojar, no es a Maduro, al régimen, desmontar al régimen, antes del final de año, esto amenaza con perpetuarse. Las medidas que están tomando Venezuela, ir sometiendo a la población, por ejemplo, este carnet de la patria, que en el fondo es el carnet de la sumisión. Yo he visto gente política que dice, bueno, por uno no se puede oponer, que los viejitos cobren. Eso es perfecto. Pero la gente que vende cigarrillos no te dice, no deje de fumar, sino que te dice, mire, usted siga fumando, pero recuerda, se puede morir de cáncer, le va a pasar esto. Bueno, nosotros tenemos que decirle a la gente, usted compra lo que usted quiera, pero usted está perdiendo su libertad. ¿Tú tienes fe que vamos a tener salida? Sí. Sí, yo te diría, dame tres razones por las cuales vamos a salir. La primera. La primera es el colapso completamente del país. ¿Segunda? La segunda es el cordón internacional que se está formando sobre Venezuela. ¿La tercera? La tercera es que hay una nueva, hay una dirigencia en la sociedad civil, generalizada, que es realmente para mí indetenible. Dale una palabra a los venezolanos que te están viendo en este momento. Pues yo siempre creo que el día que los venezolanos realmente entendamos nuestra realidad y nos sumemos, no es que nos unamos, que nos sumemos, nos vamos a maravillar de las cosas extraordinarias que juntos vamos a hacer. Y por eso yo sigo todos los días en esto, porque estoy absolutamente convencido de que vamos a rescatar la libertad. Gracias, Diego Arria. Te creo, Pondú. Esto fue Entrevistas y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches. Y sigan con el Citizen ahora a las nueve. Entrevistas EBTV